¡Tú no can, tú no can, este que tenga este mar! ¡Tú yo, vení a la sol! ¡Tú yo, solo a tener! ¡Tú yo, vení a la sol! ¡Una chica de la lindos! ¡Tú no can, tú no can, la de tu boca! ¡Tú no can, tú no can! ¡Tú no can, tú no can, tú no can, tú no can! ¡Tú no can, tú no can! ¡Tú eres una amada de mi pueblo! 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 ¡Tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!